¿Cómo están amigos de Whippy? Estamos a punto de entrar al festival de terror de Six Flags, donde vamos a ver zombies, el especial de Stranger Things, payasos y mucho más. Nos vamos a llevar unos sustos realmente importantes. Acompáñenme porque de verdad me estoy muriendo de miedo. Vamos a entrar a insectofobia. Ideal para todas aquellas personas que se mueren de miedo con los insectos, las arañas, los bichitos y mucho más. Acompáñenme. He mezclado el ADN de los insectos con los humanos. He creado cosas como esta. No sé ustedes, pero yo ya estoy muerta de miedo. Y ahora llegamos a otra, una estación más, el Área 66, donde hubo una explosión y hay mutantes alienígenas aquí adentro. Si no les ha bastado con lo otro, acompáñenme a esta. Momias, aquí dicen momias. Vamos a ver qué pasa con las momias. Acompáñenme. ¡Adelante! Han decidido profanar este recinto y ahora recibirán las consecuencias. ¡Espira! ¡No sé qué! Y ahora vamos a entrar a la carnicería, a uno de los lugares más emblemáticos, temáticos aquí de Six Flags, el festival del terror. Y... Sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Vamos, vamos a ver qué tal. ¡Vamos! ¡Ahora, señor Victor! ¡Nos estaba esperando! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡No hay nubes así! ¡No hay nubes así! ¡No hay nubes así! ¡No hay nubes así! ¡No, no hay nubes así! ¡No hay nubes así! Está increíble, este... Y ahorita por Hollywood, pues sí, es lo típico. Como pueden ver, hay todo tipo de partidos, brincando, cantando, la verdad es padrísimo. Hay que mantener un tipo de concentración para poder hacer este mismo gol, pero así está muy padre. ¡Te lo recomiendo mucho!